No, pero como no me gusta, miren, en casas ajenas, yo vivo, yo aquí vivo muy a gusto, si me tiro un pedo, lo oigo yo, este me conoce al culo como suena allá, porque no tengo vergüenza, voy caminando y voy pedoreando. Bueno, bueno, pero que tiene que ver eso con la perra, que no quiero yo ese perro, es una perra bien portada, mira esta sentada, a mi me vale verga, ahorita anda la gente a estar con el culo pariente que cargan perros por un lado, pero si tienes gatos, cual es el problema que tengas una perra aquí, los gatos se van, yo me voy, y los gatos no andan de, no, no, no los llevo, la perra la puedes dejar aquí, mira, le pones un platito de comida, no señor, que plato de comida, si yo cierro, todo, casi me voy, no, pero ya nomás lo dejas ahí listo, no, no, que listo, sale, no, bueno, que te cuesta pues, mira, tienes mucho lambéculos, ahora tú, como, 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 tienes mucha gente que te lambe el regollín del culo, yo no, yo no estoy por cuidar perros, y a mi edad quiero estar libre, y ahorita me levanté, a nadie le tengo confianza más que a ti para que cuides, a mi me viste la P aquí en la frente, mira, como, la P en la frente, la verga, como, como que la P, no, pues la P en la frente, lo veo a uno de pendejo, está como el que pide prestado, ahí voy con el J, para pedirle prestado, y me dicen, ay, que te voy a pagar tal fecha, y que si, que el otro, y a última hora me chingan, por eso ya curé bandera, no prestarle ni a mis hombres, oye, no tienes un, un recipiente que esté limpio, para echarle agua, pero agua de garrafón, no, no, agua de garrafón, todos están apestosos a mierda de gato, y yo, fíjate, yo aquí, aquí, por no salir en el expulsado, y yo aquí me cago en este bote, Gilberto, no estás mentirosa, sí, por Dios santo, mira, mira, ahí no tiene grumos de mierda, mira, Gilberto, mira, sí, Gilberto, porque no quiero salir al servicio, y pongo este bote, y me acuesto encuelado, y, 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 ¿cómo te limpias? No, pues ahí tengo papel, mira, y, y, ¿dónde lo dejas de papel? No, pues ahí, un lado de la cama, Gilberto, pero con la peste, ¿qué le hacen? Dile, dile, ¿cómo orina en los hoteles? ¿Cómo orina en los hoteles? En los botes de la, de la basura, y en las tazas, yo tomo un café. Entonces, ¿qué va a pasar? No, mi. ¿Le vas a dar chanza? No, mi. Tú sabes, Lequillot. Y tú sabes que compréndeme. Yo tengo mucha confianza. No, señor. Usted tiene sus buenos padres que tienen la casa de mosaico. ¿Cómo? 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 Usted tiene su casa de mosaico, y esta perra tiene área acondicionada en el patio, y todo. Pero con que se pase un mes de semana con su abuela, Gilberto, no le pasa nada, ¿verdad, Fiona? Mira, ella está bien a gusto, mira. Mira, por favor. No, 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 no. Mira, ¿verdad que está bien a gusto, Fiona? Yo me voy por donde me da mi verga rara. Mira, mira, está bien a gusto la Fiona, ¿verdad que sí está bien a gusto? No, no. Oye. Mira, bien, tranquila, mira, ni se levanta. No, 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 pues ahí. No, no, no. Aquí me creció por andármela jalando, como es el dicho. El lunes a la noche vengo por ella, más tarde, el martes a la mañana. Mira, última palabra, y lo juro como está este astro rey. Si lo quiere dejar, déjalo, pero yo no le voy a dar nada porque yo no sé. Aquí lo voy a dejar. Gracias por hacerme este favor, neta. No tenía donde dejarla y... Pero yo no le voy a dar nada porque yo no sé. ¿Entendido? No, ¿te voy a dejar una lista? No, no, no. Para que sigan las instrucciones ahí. No sé, ni qué verga. ¿Sale? Mira, ni que fuera yo... Ahora sí tú, me voy a encargar de... Está como la que se... Está como la que trabaja en cuidar gente vieja para limpiarle el pinche culo. Como tú. Y darle comida y todo. No, no. Bueno, entonces... Así lo hacemos. Lo vemos si Dios quiere el lunes a la noche. A mí me importa verga, pero yo no voy a... Yo no necesito lista, ¿sabes? Déjale y si quiere comer, que come, sino que no coma. Yo no le doy comida a nadie porque yo no sé. Está bien. ¿Le vamos a dar comida ahí y todo? Sí, todo. Sí, ahorita. ¿Sale? Manda saludos para la gente de Denver, Colorado. Que allá vamos a salir del barranco este fin de semana. En Denver, Colorado y en Alburquerque, Nueva México también. Manda saludos para allá. Espérame. Mira. Mi tiempo es... Pasear. Mira cómo está contenta la reina porque se va a quedar con la guarda cojo. Pasearme para limpiarme aquí la casa. Si vas con la margena, te la puedes llevar. Fíjate nomás. Para que no se aburra aquí. Sí, ¿verdad? Oye, qué cómodo. ¿En qué me naciste tú el 30 de mayo? 31 de mayo. Ay, con razón. Ven. Ven para que te vaya conociendo. No, no hay chingazo, madre. Ven para que te vaya conociendo. No, pura verga. Es que por fin mando corrobada. Como muchas viejas que andan corrobadas cuando tienen 60 años. A ver, pues, ven por acá. No, no. Ven por acá para mandar un saludo, ven. Ya dije, a ver.